¿Qué tal? Muy buenas noches. Uno de los recién llegados legisladores, quien no ha dejado de estar en el ojo público y en la conversación de las redes, ha sido Sergio Mayer, especialmente desde su designación como presidente de la Comisión de Cultura en San Lázaro. Un nuevo resbalón colocó a Mayer entre las principales tendencias de las redes este lunes. El legislador intentó fomentar la lectura y compartió una lista de enlaces para descargar libros electrónicos. Sin embargo, los sitios referidos no cuentan con permisos editoriales o autorales para difundir sus obras. Es decir, son libros distribuidos de forma ilegal. Tras recibir críticas, el diputado borró el tuit original y compartió otro con bibliotecas digitales legales y gratuitas, aunque en su mayoría estas solo ofrecen libros en inglés. Las diferentes plataformas se llenaron de memes sobre Sergio Mayer. Paul Allen, quien junto a Bill Gates fundó Microsoft, falleció esta tarde a los 65 años luego de que hace un mes anunciara en su cuenta de Twitter que recibía de nuevo tratamiento para un linfoma no hotkiniano. Había sido tratado contra el cáncer desde 1983. Allen y Gates eran amigos de la infancia y juntos fundaron la empresa tecnológica en 1975. Paul Allen, también fanático de los deportes, era el propietario de los Seahawks y los Trailblazers. Este 15 de octubre es el Día Mundial del Lavado de Manos, que a pesar de ser una actividad aparentemente simple y cotidiana, tiene una importancia vital para salvar millones de vidas alrededor del mundo. La fecha fue propuesta por la UNICEF y este año es la primera vez que se celebra. La medida higiénica es una de las maneras más efectivas y económicas de prevenir enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, que al año cobran la vida de 3.5 millones de niños y niñas en países en desarrollo. El cambio climático es un asunto que estudian científicos de todo el mundo, pero que no preocupa a gran parte de la población. Un nuevo estudio de la Universidad de Anglia del Este en el Reino Unido pronostica que el cambio climático podría generar una gran escasez de cerveza a nivel mundial y de repente a muchos más podría importarles el tema. El alza en las temperaturas afecta no solo nuestra seguridad, sino lo que comemos y bebemos, pues se complica el cultivo de algunos ingredientes. También podrían verse afectadas otras bebidas populares como el vino y el café. La cerveza se vería doblemente afectada, pues con las altas temperaturas bebemos más de ella, es decir, habría menos oferta y más demanda. Esta escasez podría tener consecuencias políticas y sociales. El fin de semana un hombre completamente desnudo saltó al tanque de los tiburones en el acuario de Ripley en Toronto, Canadá. No sabemos si tenía calor y necesitaba un chapuzón o solo quiso hacer su hazaña para las redes. Tras darse a conocer el video, la policía local está tratando de localizar al hombre, quien enfrentaría cargos relacionados con conductas inapropiadas y posibles daños al lugar o a los escualos. Y hasta aquí nuestras destacadas de las redes, ahora continuamos con Meganoticias.